En el encuentro con la nación, temas de actualidad y como de costumbre no podemos iniciar el programa sin destacar lo bueno que le sucede al país en el exterior, en este caso en Italia. Rigoberto Urán, el gran Rigonator, ha ganado la prueba más antigua del ciclismo, 98 años, como dice el tango, 98 años no es nada. Rigoberto Urán ganó la prueba Milán-Turín y en segundo lugar, pues un compañero de Johan Esteban Chávez, como es el caso de Adán Yeis, los hermanos, los gemelos Yates, Yeis, Adán, pues ha llegado en el segundo lugar. Tercer lugar, el gran Fabio Aru, compañero de Miguel Ángel Superman López y en el cuarto lugar, Nairo Man, Nairo Alessander Quintana Rojas. De modo que la presencia colombiana sigue por todo el planeta Tierra a través de estos grandes embajadores como son los deportistas, los ciclistas colombianos. Y por supuesto allí es la nueva joya del ciclismo mundial, Egan Arley Bernal Gómez. Estuvo allí también, tuvo una gran actuación. De modo que felicitaciones para nuestros grandes embajadores y a propósito de noticias positivas, los 100 gerentes más exitosos. Y allí aparece un general del ejército. Un general del ejército. Se trata del general Carlos Iván Moreno Ojeda. Él es el actual comandante del comando de personal del ejército. Está haciendo una gran labor, por supuesto, en coordinación con uno de los grandes comandantes del ejército de los últimos tiempos, como es el general Alberto José Mejía Ferrero. Y por supuesto, también dentro de esta dinámica de la creación de la universidad del ejército. Los grandes países tienen la universidad del ejército. Y allí también otro gran general, como es el general Adelmo Orlando Fajardo Hernández. Bueno, después de esto, de las cosas buenas, vamos a meternos en el análisis de los temas más importantes hoy por hoy de Colombia. Nos acompaña el doctor Hernán Ramón González Pardo. Hernán Ramón González Pardo. Ha sido viceministro de Desarrollo Económico con un gran hombre, como es el caso de Eduardo Pizano de Narváez. Y también fue director de la Cámara de Comercio de Colombia con Corea del Sur. La península de Corea, la de 2.203 mil kilómetros cuadrados. Y nos acompaña el doctor Horacio Gómez Arisizal, presidente del Centro de Estudios Colombiano. El Cerebro Gris de la Divisa Azul. Y también presidente de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras. Pues bien, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se la ha jugado para ingresar a la misma del presidente Juan Manuel Santos. Y ha dicho la OCDE que para ser competitivos, Colombia debe resolver los siguientes temas. Gobernanza con transparencia. Doctor Hernán, el mensaje es concreto. Bueno, pues es importante, muy importante la tarea que ha emprendido el gobierno, desde el principio del gobierno Santos, tratando de llevar al país a ser miembro de este que es en realidad el Club de Países Ricos del Mundo. Pero para lograr estar allí, efectivamente se requieren muchas cosas, pero como para ponerlo esta mañana en las declaraciones sobre, en el foro que se está realizando hoy, básicamente hablaban de estos temas como gobernanza con transparencia, como tema impositivo, impuestos justos. Yo creo que poniéndolo en los términos en que se debe poner, literalmente, nos dice que la OCDE está mirando muy de cerca el tema de posibles casos importantes de corrupción en Colombia. Eso de gobernanza con transparencia no es otra cosa que búsqueda de no corrupción a nivel de gobierno. Es eso. Lo segundo es, también la OCDE está tomando nota, está viendo que las tasas impositivas colombianas están muy por encima de lo que deberían ser. Cuando hablan de eso, digamos, hablan de cuatro temas puntuales. Educación, gobernabilidad, educación. Primero, gobernanza con transparencia, luego eso es tema gobierno limpio, gobierno sin corrupción. Segundo, educación, por supuesto, los resultados en las pruebas internacionales de educación no son buenos. Estamos dedicados a ser cada día más profesionales que de pronto tal vez no estamos dedicados a trabajar en el hacer, sino tal vez en el pensar. Entonces necesitamos fomentar la educación. Tercero, infraestructura, que es un tema en el que hemos trabajado, indudablemente, sería injusto decir que no hemos avanzado. El cambio ha sido importante, aunque posiblemente no suficiente. Nos falta en Colombia conectar transversalmente al país. Nosotros ya tenemos horizontalmente... Norte-sur. Exacto. Nosotros estamos conectados relativamente bien norte-sur, pero nos faltan transversales. Y lo cuarto que están, que hablan ya, es el tema impositivo. Por supuesto que el tema impositivo, hay cosas que son evidentes. No solo el tema impositivo del punto de vista empresarial, que es infinitamente alto, sino que el resultado del aumento de tres puntos del IVA ha impactado muy fuertemente el consumo. Todos los indicadores, los líderes gremiales, el país entero está diciendo que no necesariamente esa decisión de aumentar esos tres puntos del IVA han sido positivos o han generado realmente algo palpable. Es decir, que el valor recibido de ese aumento de impuestos haya sido claro para Colombia. Entonces, sí, ¿no? Le hago un comentario. Una cosa grave, por ejemplo, en el caso no es antes del doctor Ruedo Santos, sino de todos los gobiernos, pero en este gobierno ha tenido mucho auge, es el tema de la falta de austeridad en el gobierno en el sentido de que es un gobierno derrochador. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de las famosas nóminas paralelas, que eso es una arteria rota que debe nunca acabar fuera del aspecto del campo de la publicidad, el campo de la corrupción. Si uno se aterra, por ejemplo, el caso del viceministro de Cartagena, autor García, Antonio García, que confesó haberse quedado con 6 millones de dólares. Y cito esa cifra porque los desfalcos y los problemas a alto nivel son de esa cuantilla, son de 20.000 millones, recicar, todas esas cantillas son temas gigantescas. Y cuando se producen esas arterias rotas que nadie las puede controlar, las tratan de subsanar con un criterio fiscalista, con un criterio impositivo que es completamente destructor del desarrollo del país. Se habla mucho de que este diciembre va a estar muy opacado, muy disminuido y muy triste por muchas razones, entre otras precisamente por la inmoralidad en el campo del contrabando, la inmoralidad en el campo del lavado de los dineros calientes. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha mercancía que la copa con dinero sucio y la pueden vender por 3, 4, 5 veces más de lo que puede producir el mismo trabajo un colombiano que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar arriendos, que tiene que pagar servicios públicos. Entonces, vemos que realmente la situación es muy grave. Y lo más lamentable es que no se ve una solución a la vista. Se habla, por ejemplo, de una cosa desesperada que sería una constituyente. Pero que es que la constituyente sería acudir al pueblo, pero es que al pueblo lo tienen corrompido, lo tienen pervertido. Ya la gente se acostumbró en la costa, en la Guajira, en el Chocó, en el sur de Colombia y en Bogotá mismo, a que el constituyente primario sea el ciudadano de la calle, el ciudadano del común, vota en su inmensa mayoría por estímulos económicos, por estímulos financieros. Entonces, sí, esa va a ser la gran solución para desalear y cambiar las instituciones como la justicia, como la política y como algunos esquemas económicos. Uno ve que el panorama es demasiado lamentable y demasiado dramático porque no solamente está pervertido el constituyente primario, sino que la votación la manipulan los políticos, que son muy áviles en esa cosa de la corrupción. ¿Qué opinas? Frente a ese panorama, qué es la realidad, frente a lo que usted planteaba, de que en las convenciones se habla teóricamente de que todo está muy bien, pero en la realidad la cosa es muy triste. Bueno, de pronto, permítame referirme específicamente a lo que preguntó, al planteamiento del doctor Gernei Ríos. El primer punto del que se habla aquí en todo el tema de la OCDE, es el tema de gobernanza con transparencia. A lo que voy es a que nosotros no podemos y no debemos pensar que el mundo no nos está viendo. Fíjese, temas que han sido críticos y fuertes en el mundo, los casos de corrupción en Brasil, tienen a varios presidentes hoy. Pero hay una interpelación. Pero la interpelación viene después de una pausa, porque mire, a propósito, cuando decía el doctor Hernán González, a esta hora nos están viendo en 35 países del mundo. Y mire, le vamos a dar respuesta a todas las cartas que nos han llegado sobre cuál debe ser el perfil del nuevo mandatario. Perfil del nuevo mandatario. Y les voy a poner ahora de una vez la pregunta para el siguiente segmento. Si hay alguien que lo cumpla. Uno, hoja de vida intachable. Dos, que sea estudioso. Tres, súper estratega en un país como el nuestro con trece fronteras. Cuatro, analítico. Cinco, el más importante hoy por hoy, pero sin demagogías. Honesto y firme. Prudente, prudente, prudente la prudencia. Otro, servidor del país. Un país sin roscas políticas. Libre, que esté libre, que no se deje absorber por los grandes monopolios, sobre todo financieros. Y conocimiento del manejo público, principalmente en la parte financiera y en la parte de leyes. Pregunta para los dos, con tertulios, para el doctor Hernán González y para el doctor Horacio Gómez, luego de una pausa. Gracias por ver el video. Y aquí le hemos pedido a los colombianos cuatro códigos que tengan muy, muy en su cerebro y en su corazón. Positivos, proactivos, prospectivos y proactivo, propositivo, prospectivo y positivo. Esos son cuatro términos vitales porque la OCDE nos ha mandado un mensaje y no porque nos basemos por lo que diga la OCDE, que entre otras hay que estar aplicados a lo que ellos piden. Hay que erradicar la fracasomanía, fracasomanía. Pues bien, la pregunta, la interrogante con que dejamos, mire, y los volvemos a repetir, mire, perfil del nuevo mandatorio. A propósito, la semana entrante se inscribe uno de los hombres que aparece con mayor aceptación ante la opinión pública. El doctor Luis Alfredo Ramos Botero, aquí estuvo, estuvo dialogando con nosotros. Hay otro que marca muy bien, Juan Manuel Galán Pachón. Pero lo que se está pidiendo hoy por la opinión pública, y lo hemos venido manejando desde la academia, es el perfil del nuevo mandatario, hoja de vida intachable, estudioso, superestructurado, honesto y firme, servidor del país, sin roscas políticas. Que no se deja amarrarte los monopolios económicos y conocimiento del manejo público en la parte financiera y en la parte de las leyes. ¿Lo tenemos? Se me ocurren, se me ocurren tres, por lo menos, claro, a riesgo de dejar por fuera estupendos candidatos. Hay 30, hay 30, no hay problema, hay 30. Pero se me ocurren tres en este momento que se acercan mucho a ese perfil que piden los colombianos. Una valiosísima mujer, que es Marta Lucía Ramírez, valiosísima, transparente, impecable. Un joven que se me parece un poco, aunque con un pensamiento diferente, pero se me parece un poco en su actitud, su vigor, su claridad mental al presidente Macron de Francia y es Rafael Nieto Loaiza. Ah, ya, perdón, me equivoqué. Muy bueno, excelente. Muy bueno. Rafael Nieto Loaiza, perfecto. Y, por supuesto, una persona a quien conozco y a quien respeto y admiro también y que creo que puede ser muy buen presidente de Colombia, que es el doctor Germán Vargas Lleras. Creo que esos tres son para mí los que cumplen, independientemente de que haya algunas cosas allí que dicen que... Bueno, pero creo que esos tres para mí, con respeto, teniendo, conociendo, de pronto no tan profundamente a todos, creo que esos tres candidatos podrían ser tranquilamente unos líderes idóneos para manejar el país. Doctor Horacio, la misma pregunta. Mire, le incluyeron una copartidaria suya, ¿no? Marta Lucía Ramírez. Bueno, yo pienso que ese tema es más complejo. Colombia tiene que definirse, no solamente para Congreso, sí, sobre todo para presidente, pero también para Congreso. A ver, ¿a quiénes va a elegir? Porque está por medio dos grandes corrientes en el país, que son la corriente de la derecha, centro-derecha y centro-izquierda. La de centro-izquierda es muy peligrosa porque hemos visto el caso de Venezuela y el caso de muchos países que... La misma Rusia, que el sistema comunista ya hizo crisis, colapsó, se demostró que es una frustración y que es mucha demagogia y que es pasar de una rosca burguesa a una rosca de desarrapados que llegan a repartir el pastero, la torta de la riqueza, sin saber hacer esa torta de la riqueza. Por lo menos el capitalismo sabe hacer la torta de la riqueza y que sea o no idónea para repartirla ya es un problema del manejo político. Pero la izquierda, cuando llega al poder, realmente es una gran frustración, un gran fracaso, tanto que ya la misma Rusia, y la misma China, habla de un gobierno y dos sistemas, dándole cabida al sistema capitalista porque siendo malo es menos malo que el sistema de la izquierda. Y en Colombia, como hablaba con el doctor Ramón ahora, hay peligro de que la izquierda pueda tener oportunidad. Dijo que no, que porque Colombia es un país de derecha, no. También lo ha sido Venezuela, con líderes como Caldera, que fue presidente dos veces, y sin embargo, ante la codicia, la corrupción, la ambición y la actitud egoísta de la clase dirigente, sobre todo los políticos, la gente votó por Chávez, que era un militar de una grabación no la máxima en la jerarquía militar, logró una votación no porque fuera militar, sino como rechazo a la clase política. En Colombia hemos tenido ya tres ejemplos de que la izquierda sí puede llegar al poder, que fueron los tres alcaldes de izquierda que llegaron a Bogotá y que fueron una frustración y un fracaso. El caso de Petro, el caso del doctor Garzón, en fin, hemos visto pues que la izquierda sube, entre otras cosas, por la división de la derecha, por la corrupción de los políticos y por el cansancio y la fatiga de la gente. Entonces, de un lado eso, si llega una persona de derecha, lo importante es que aplica de aquel principio que gobernar es saberse rodear. Muchas veces el líder no tiene mucha formación jurídica, económica, en hacienda pública, pero si se rodea bien puede ser un buen gobierno. En Colombia tuvimos el caso de Turbea Ayala, tuvo grandes ministros, casi todos, muchos de ellos fueron presidentes después y realmente hizo un buen gobierno, pero lo que se interesa mucho es el esquema político, el tipo de estado que se necesita para el país. Doctor, mucha filosofía, tres nombres. Nombres, sí, me suena mucho, Marta Lucía, el mismo doctor Vargas Lleras, es la persona que hizo obra y no es que sea... Llévalos, y otro porque ya nos vamos a un... Otro puede ser también, me gusta mucho el doctor Rieto, lo conozco personalmente, una persona joven, también el doctor Iván, es otra persona brillante, pero realmente importa mucho... ¿Cuál Iván? Iván Duque. Iván Duque. Muy bien, muy bien. Importa mucho el esquema político. Muy bien, Iván Duque, su padre, su padre desmintió y fue el culpable de la catástrofe de Armero. Ya regresamos. 150 años de la Universidad Nacional, 150 años de la Universidad Nacional, Los recursos los entregó el colegio militar de entonces y la infraestructura, las monjas, las monjas, las monjas, de modo que para que no olvidemos ese dato. Muy bien, hablando de universidad, hay dos universidades muy importantes, dos instituciones de educación superior. Una que está estrenando directivas que es la Universidad La Gran Colombia y otra que sigue trabajando por darle instrumentos a los estratos 1 y 2, SIDCA, casi que prima hermana de la Gran Colombia, casi, casi, casi. Hablemos de la Gran Colombia, doctor. Un minuto, 30 segundos. El doctor Ramón es rector de esta universidad que es tan importante en el sentido de que capacita a la gente a nivel intermedio. Uno llama a una persona para un empleo, a un trabajo, le pregunta usted qué sabe hacer y dice yo sé hacer de todo. Y que sabe hacer de todo no sabe hacer de nada. En Colombia hay más de 300.000 doctores sin empleo. Hay una sobresaturación de profesionales a nivel superior. En cambio, a nivel intermedio solamente esta universidad, SISCA y la universidad y el SENA son los que están capacitando a la población colombiana en el estratos 1, 2 y 3 bajo, que realmente es fundamental para el país. La única manera de acabar con el desempleo es fortaleciendo estas instituciones que se dedican a ayudar a las clases menos favorecidas y entre ellas está la Universidad de la Gran Colombia, que ha sido un símbolo y una gran bandera en el sentido de darle una oportunidad a las clases pobres y a la clase media para capacitarse y ser útil a la sociedad. Y en materia, mire, aquí nos tenemos que meter en el cuento. Y usted que fue presidente, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Coreana, Corea del Sur, pues una vez, en el año de los años 54 al 58, Corea del Sur estaba totalmente extinguida, pues se dedicaron a invertir en la educación y eso lo hemos acuñado aquí, la mayor inversión de una nación es la educación, pues a través de los ciclos propedúticos, Corea del Sur tuvo o tiene hoy por hoy los mejores técnicos y los mejores tecnólogos. Pues SIDCA, la institución que preside el doctor Hernán González Pardo, es una institución que muchos consideran de no acabar y de no acabar porque allí está la clave para enfrentar los retos en los cuales hoy Colombia tiene que asumir un liderazgo, como es esto de los TLC, como es estos procesos de integración. Punto de vista. Gracias. Bueno, tengo que decir además, agradecerle a la Universidad de la Gran Colombia que ha sido una abanderada y un apoyo, un aliado inmejorable para el SIDCA, especialmente en unos momentos muy difíciles que ha venido atravesando desde el punto de vista económico, pero la verdad es que el país poco a poco tiene que entender, y lo va haciendo, que para generar empleo lo más importante es capacitar a la gente, enseñarlos en el saber hacer. Nos hemos dedicado históricamente a enseñar el saber pensar, por eso sacamos, como dice el doctor Gómez, tantos doctores que lamentablemente terminan sin empleo. Cuando uno tiene técnicos y tecnólogos competentes, bien capacitados y que tengan la estructura suficiente como para generar desarrollo país, esos tienen empleo garantizado. De eso se trata lo que estamos haciendo en el SIDCA y repito, el apoyo de la Universidad de Gran Colombia para el SIDCA históricamente ha sido realmente, somos incapaces de agradecer todo lo que hemos recibido. Y aprovecho para este último minuto, decirles que es muy importante, se aplaudió mucho el tema de los ser pilo, es importante en Colombia para 6 mil estudiantes, pero tiene dos cuestiones, cuestionamientos muy graves. El primer cuestionamiento que es pagarle una suma gigantesca que son 20 millones y 18 millones por un semestre en las universidades elitistas como son los Andes, como es el Rosario, como es la Javeriana y otras, y otras pocas. En vez de a esos muchachos pilos y aventajados, matricularlos a la Universidad Privada como es la Nacional, como es la del Valle. Segundo, para esos 6 mil estudiantes se les quitó la plata que estaba destinada a educar a 600 mil jóvenes pobres. Y hay una crisis gravísima en ese sentido que por crear esa figura de lo que ser pilo paga, se estaban mandando al exilio en el campo educativo a las clases populares. Muy bien, entonces ahora la clave y el reto es ser pobre, paga, pero ser pilo dejó a todo el mundo por fuera de contexto. Y ser pobre, pues hay que dar la educación a aquellos que no tienen recursos. Y ese es uno de los grandes retos que nos ha impuesto la OCDE. No hay que olvidar esto. Y recuerden, hay que acabar con ese término de la fracasomanía. Hay que ser positivos, prospectivos, proactivos y propositivos. Que Dios les bendiga.